Bueno, muy bien, buenas tardes, buenas tardes, estamos en el Colegio Maturana, estamos dando comienzo a la fiesta de San Felipe y Santiago y Jacinto Vera, porque desde el año pasado que tenemos la alegría de tener a nuestro Beato, el padre de la Iglesia Uruguaya, Jacinto Vera, su fiesta litúrgica es dentro de pocos días, el 6 de mayo, entonces también nos sumamos a la fiesta, a esta fiesta arquidiocesana que está comenzando aquí en el Colegio Maturana, una alegría, un bullicio, la gente hablando de todas las edades, de un montón de comunidades, parroquias, instituciones, bienvenidos, estamos acá bien rodeados, ahora se los vamos a presentar, Camilo, ¿qué decís? ¿Cómo estás Majo? ¿Cómo está la gente aquí en Maturana y también en su casa, que nos está siguiendo a través de YouTube, a través de ICM, bueno, con todos los invitados que tenemos ya en esta mesa y con toda la gente que va a seguir llegando, porque esto va a durar varias horas, esto acaba de empezar, va a haber números musicales, vamos a tener obviamente la celebración de la misa, la previa con el Cardenal, vamos a ir hablando de eso un poquito, pero también vamos a ir hablando que a los que están acá, a los que ya están en Maturana, a los que se vayan acercando, pueden ya interactuar con nosotros. ¿A partir de qué? A partir de una foto, a partir de las redes sociales, con el hashtag San Felipe y Santiago, todos juntos y en minúsculo. Exactamente. Queremos hacer esta invitación a jugar un poco a través de las redes, que ya les contamos que es uno de los temas en los que vamos a profundizar ahora, las redes sociales y la evangelización en las redes sociales. Pero la propuesta es esta, entonces, que se saquen fotos, puede ser con un marco precioso que tenemos acá en nuestro Instagram, o puede ser de las fotos que quieran, del momento que quieran, puede ser de los stands, puede ser de la recreación de los chiquilines, del momento que quieran, siempre con el hashtag San Felipe y Santiago, todo en minúscula. Y si pueden arrobarnos mejor, porque así también compartimos estas fotos. icm-uy es el Instagram en el que compartimos y vamos a compartir todo este material. Con esto vamos a hacer un sorteo entre todos los que vayan a participar, que va a tener un premio especial, un premio de un vale de mil pesos para la librería Arquidiocesana, la tienda Arquidiocesana Lea, que justamente está acá cerca de nosotros. Todos los que participen a través de las redes sociales van a estar participando de ese sorteo. Camilo, ¿te parece que presentemos a nuestros invitados que están acá con nosotros? Sí. Empezamos, bueno, con una amiga de la casa, porque Natalia López, que la tenemos por aquí al lado, que es ilustradora, es diseñadora, y es evangelizadora digital, ¿no? Así te definís vos, Natalia. También es parte del equipo, trabaja con nosotros. Así que, en algún sentido, bueno, hoy la ponemos del otro lado, del lado de la entrevistada, para poder compartir también esta misión que se lleva adelante en las redes sociales a través de su Instagram. Ya pueden ir a buscarla, arroba natiilustra, doble i en el medio. Ahí tenemos la cuenta de Natalia, con unas ilustraciones preciosas para compartir. También tenemos a Pedro Gaudiano. Él es parte de un equipo que ya hace ocho años empezó con la palabra en voz. Ese emprendimiento que empezó a través de mensajes de WhatsApp, a través de este simple mensaje de WhatsApp, con la palabra de Dios todos los días, que ya lleva ocho años y miles de personas que están siguiendo la palabra de Dios todos los días a través de la palabra en voz. Palabra en voz que se escribe así, como suena, voz con S, obviamente, y que hay mucha gente ya que está compartiendo eso y que más gente además lo puede seguir compartiendo día a día. Y tenemos también a otra chica joven aquí en el equipo. Todos laicos, qué lindo esto, ¿no? De un equipo de laicos que estén metidos también en este continente digital, como de alguna forma llamaba el Papa Benedicto XVI ya, ¿no? Como el tema de la evangelización en el mundo digital, en el mundo de Internet. Tenemos a María Noel Bonavoglia. No quiero errarle porque ella sí la conocía hace poco, la conocimos hoy, pero sí conocíamos su cuenta, su emprendimiento en las redes sociales. Dice hablar a la católica, cosas preciosas que hace. Y que de esta forma también a través de los productos que vendés y el trabajo en redes de estos productos de alguna forma acercás, ¿no? El mensaje de Jesús a la gente. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, tal vez la primera pregunta que se imponga en esta mesa sea ¿qué los llevó a los tres, cada uno desde su lugar? Hablar de Jesús, evangelizar a través de las redes. Sí, ahora en Uruguay somos muy poquitos, pero alrededor del mundo y sobre todo en Latinoamérica están surgiendo un montón esto de evangelizar a través de la ilustración. De hecho, tenemos una comunidad en Instagram que se llama guionbajocontemplarte y ahí estamos subiendo y haciendo un montón de dinámicas siempre entre nosotros. y es una comunidad hermosa, la verdad. Transmitir la fe por ahí es hermosa. Vamos a preguntarle un poquito a Pedro Gaudiano, que ya hace varios años, ahora decíamos que en junio cumplen ocho años el proyecto La Palabra en Voz, que no es por lo que capaz que llamamos las típicas redes sociales, aunque sí las tiene, pero que empezó eso, como compartir la palabra de Dios y una reflexión por WhatsApp. Hasta Pentecostés del 2016, todo el mundo recibía desde un minuto por el Papa los audios de Sassano. Pero en el Pentecostés del 2016, Sassano deja de pasar sus audios. ¡Tan! La gente quedó impactada y nos empezó a reclamar. ¡Ay, esos audios, qué bien me hacían! ¿Y por qué no podemos nosotros recibir algo de eso? Porque la gente empezó a reclamar desde los distintos grupos. Y ahí fue donde surgió entonces la inspiración, como una locura en aquel momento, de invitar sacerdotes uruguayos. En aquel momento mi señor estaba trabajando en la curia, nos pusimos en contacto con el director del DECOS en aquel momento, el padre Coimbra, y también con el cardenal. Aceptaron inmediatamente generar algo así. Y el 5 de junio del 2016 lanzamos esta propuesta, que como muchos de ustedes ya conocen, es la lectura del Evangelio, una breve meditación y después una canción. Y eso que comenzó como algo chiquitito y minúsculo hace ya casi 8 años, se ha extendido enormemente por el Uruguay. En más de 50 países está llegando esta iniciativa. Y se transmite, a ver, cientos de miles de personas diariamente reciben en su celular la palabra en voz. Y estamos hablando prepandemia. O sea, imagínense que en el 2016 esto era absolutamente disruptivo en aquel momento, porque de evangelización digital en el Uruguay en aquel momento era como nada. Claro, después vino la pandemia y empezaron a surgir y a reproducirse un montón de iniciativas. Pero esta iniciativa, diariamente, los 365 días del año, es como una pequeña gotita de agua diaria. Estamos convencidos que la palabra es la que transforma los corazones de la gente. Y la palabra actúa. Y tenemos testimonios hermosísimos de gente que hasta estaba a punto de suicidarse, escuchó la palabra en voz de ese día y eso, y las personas nos cuentan. Esos ejemplos son extremos. Pero bueno, hay muchísimos colegios, muchísimos movimientos, grupos, parroquias, que tienen grupos de WhatsApp y que nos ofrecen esa posibilidad de sumarnos a esos grupos. Y nosotros les pasamos siempre el mensaje a medianoche de la palabra en voz y el mensaje al mediodía para rezar por el Papa y por la paz en el mundo, que fue el origen remoto, digamos, de este emprendimiento que hoy seguimos haciendo. Y hablamos de la imagen, hablamos de la palabra hablada. ¿Cómo es eso de evangelizar a través de lo que uno lleva puesto? Sí, bueno, yo empecé en el 2010. En realidad empezó sin querer Isabel la Católica haciéndome para mí. O sea, yo tenía mis medallas y las quería llevar de una manera que fuera más a la moda, con más color, con más... Como yo digo, a veces me parecía como medio aburrido. Ser católico era como un poco aburrido de usar, de llevar. Entonces, bueno, así empecé haciéndome a mí. Y después, bueno, la gente me... ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde lo compraste? ¿No? Lo hice yo. Bueno, y ahí empecé con esto más en lo formal. Y bueno, después con todo lo que es las redes sociales, a mí me encanta. Y la verdad que uno llega, ¿no? Porque a veces uno no sabe quién está atrás, qué está pasando. Pero la verdad que, bueno, yo es mi trabajo. O sea, que también es remunerado. Pero a la vez conecto mucho con las personas que están atrás. Y con lo que están pasando. De repente me quedo hablando con una persona y me quedo hablando una hora. Porque a la vez yo también fui catequista, ahora no soy. Entonces, bueno, yo llevo la fe desde niña. Y bueno, además trabajé en pastoral. O sea, estuve metida también más de esa parte. Y sí, yo creo que hoy en día hay tantas herramientas para llevar a Jesús también. Donde nos vivimos todos. Porque en realidad, o sea, tenemos la vida cotidiana. Y también todos estamos muchas horas en el celular. Entonces, es importante también dar un mensaje ahí en lo que es Instagram, Whatsapp, en la web, en TikTok. Hoy en día hay que estar en todos lados para poder evangelizar. Y bueno, lo mío es como una responsabilidad, ¿no? Cuando uno tiene la fe también te mueve llevarle a otros. Así que, bueno, ese es un poco mi camino. Hay un tema que para mí es clave. Y que está bueno como manejarlo y buscar. No hay una sola forma de ser evangelizador digital. No hay una sola forma de llevar las redes sociales, ¿no? Si bien hay tips que uno puede compartir. Entonces, primero esto, bueno, de la autenticidad. Que capaz que podemos hablar un poquito de eso. Y de la constancia. Que son dos cosas que para mí son claves, ¿no? Me dirán ustedes más desde la experiencia también. Pero del manejo de redes sociales. Y la presencia en redes sociales. Entonces, Natalia, capaz que compartimos algo de este concepto de la constancia. Que me parece que es importante. Pasamos el micrófono por ahí. Sí, el tema de la constancia fue clave a la hora de empezar a evangelizar. Porque llegó un momento que la gente también te empieza a pedir. Empieza a extrañar a veces eso que uno muestra. Y nada, es como una semillita que uno va poniendo, ¿no? Entonces, es muy importante, si uno quiere evangelizar, sobre todo en redes sociales, tener como un calendario, ¿no? Y empezar a organizarse. Y empezar, sí, bueno, ahora voy a publicar esto, ahora esto. Y nada, a mí me ayuda mucho también mirar para adelante. Ver el tema de los tiempos litúrgicos. Cómo lo puedo ir acompañando. Bueno, qué se viene, ¿no? Ir mirando como para adelante. Creo que eso ayuda mucho. Bien. Mirá, una pregunta que va a ser para los tres, capaz que para Pedro. Lo que se ve que hay algo como común que es una necesidad. Una necesidad de otras personas. A vos no te preguntaban, ay, qué lindo esto, ¿dónde lo compraste? Y más de una persona, dos, tres. Y decís, ah, bueno, hay una necesidad. Lo mismo con el tema de las inflaciones. Hay que hablar de la palabra en vos. ¿Cómo se maneja el tema de eso, de lo que necesita la gente? ¿Cómo lo manejan ustedes? Pienso en la palabra en vos y pienso en una variedad de sacerdotes, todos muy diferentes. Yo diría que he escuchado casi todos los sacerdotes de la Arquidiocesis de Montevideo. Y más. Y algunos más. ¿Cómo se maneja eso de que todos están representados y que la palabra llegue a todos? Lo que tú decís es muy cierto. Hay una necesidad profunda en cada ser humano, en cada persona. Y lo que tiene de rico, quizás, o una de las cosas que nosotros valoramos más de este proyecto de la palabra en vos, es justamente la diversidad de carismas, digamos, de dentro de la iglesia. Creo yo que no son demasiadas. Esta es una, por ejemplo. Este San Felipe y Santiago es una instancia donde vos te encontrás con distintos carismas de gente de distintos grupos, movimientos, parroquias. Y es lindísimo. Me decían que hay casi 50 estanes diferentes de gente católica acá. Bueno, pero no es lo normal. Cuando uno va a una parroquia o estás adherido a un movimiento o vas a una capilla determinada a misa, generalmente estás vinculado a un sacerdote, ¿verdad? La palabra en vos tiene esa riqueza particular de convocar de la diversidad, de convocar a gente, a sacerdotes especialmente, de distintos carismas. Sacerdotes del clero, sacerdotes religiosos, de distintas comunidades, de distintas congregaciones, instituciones católicas. Es decir, esa variedad hace que siempre haya una novedad para el que escucha. Porque no siempre escuchás la misma voz, sino que siempre son distintas voces las que ofrecen su voz a la palabra, al Señor mismo, a Jesús, que es el que llega y toca y Él sabe cómo utilizar, ¿viste? La misma palabra y el comentario de un sacerdote siempre diferente. Es una herramienta como para que el Señor actúe y nosotros muchas veces, la mayor parte de las veces, no nos enteramos. Lo más lindo es que al comienzo, en los primeros años, yo estaba muy desesperado y quería saber a cuánta gente llega la palabra en vos. Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de seguimiento y tal. Y llegó un momento que yo dije, basta, no tengo que preocuparme, nosotros hacemos lo nuestro que es ser como canales con un equipo reducido de gente, pero que elaboramos diariamente para que esto llegue. Ahora, lo que pasa después de que sale por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o circula por las redes, eso ya no nos pertenece, ¿viste? Eso que se encargue el Señor. Y a veces nos llegan algunas perlitas que te llenan el corazón de alegría, ¿no? Que vos, ves, te das cuenta que, a ver, una vez íbamos en la mitad del campo, en la mitad del campo, allá en Villa Encina, cerca de Tacuarembó, fuimos a visitar a Monseñor Julio Bonino, gran amigo nuestro, una semana antes de que él falleciera. Y él nos llevó a una misa en Villa Encina, fuimos con él. En la soledad total, no había, y el día anterior habíamos tenido una dificultad con el tema del audio de la palabra en voz que no salía, nos quedamos como hasta las dos de la mañana con Cecilia para solucionar el tema, al final salió el audio y cuando llegamos a Villa Encina, en la mitad del país, la sacristana, una señora que estaba allí cuando entramos a la iglesia, estaba escuchando la palabra en voz, en la soledad total, ella sola, y en un pueblito perdido del interior. Entonces vos decís, el Señor actúa y responde a esas necesidades más profundas que todos tenemos, porque todos tenemos necesidad de Dios en definitiva y el único que puede dar plenitud y responder desde el hondo es Jesús mismo y que es mejor que hacerlo a través de su palabra. Entonces, yo digo siempre, los grandes protagonistas de la palabra en voz son los sacerdotes que desde hace ya ocho años prácticamente el Cardenal Sturla nos acompaña desde el Vamos el 5 de junio de 2016 y desde ahí todos los domingos hasta hoy está al firme y hay un montón de obispos más que nos han ido acompañando, no quiero mencionarlos porque me voy a olvidar de alguno, pero bueno, es lindísimo tener este apoyo también de parte de la iglesia porque es un emprendimiento que realmente es una herramienta potente para responder esa necesidad profunda de transformación, de cambio, de plenitud que hay adentro del corazón de cada ser humano. Hablamos, bueno, de la constancia, este tema de la constancia no es menor y estos esfuerzos que a veces requieren pero que uno sabe que del otro lado lo están esperando, ¿no? Como estas anécdotas que hacían y también este tema de la autenticidad, de buscar el propio camino aunque también uno necesita nutrirse de otras experiencias de personas que saben más capaz del manejo de redes, de la evangelización en el mundo digital pero a la vez encontrando el camino propio, ¿cómo vas viviendo como esa experiencia en la gestión de tus redes? Bueno, bien, yo, este, bueno, la vez que estudié también, o sea, dirección de empresas a la católica también, católica por todos lados, este, sí, uno se va nutriendo de todo, ¿no? también de lo que te piden de afuera y de lo que uno también quiere ir construyendo, ¿no? Este, esto de, de también de evangelizar en las redes sociales fue secundario, ¿no? No era tampoco una cosa que yo tenía prevista, este, sí, lo que es evangelizar yo creo que yo eso lo llevo desde que, no sé, no tengo memoria, o sea, como siempre fue parte de mí y, bueno, yo creo que también hay que buscar el estilo de cada uno y, y eso es lo que, lo que más llega al otro, ¿no? Yo creo que siendo, siendo uno con lo que es y comunicando el mensaje de Jesús y, y comunicando la fe, viviendo la fe, es la mejor manera de ser auténtico y, y de poder llegar al otro. O sea, yo también tengo tres hijos y, y mucho de lo que comparto es, es eso también, ¿no? Es la vida con tres niños, casada, en el día a día, con un trabajo, con una casa, con, con un hogar, con todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, bueno, tratar de, desde ese lugar que yo estoy, que esta es mi vida, ¿cómo, cómo comparto con los demás? Yo también, bueno, nosotros con Juan, que es mi esposo, formamos un grupo de jóvenes, también estamos en un grupo, en el movimiento de pastoral familiar del colegio donde van mis hijos, este, o sea, hay pequeños lugares que uno es como más, bueno, habla así, de más de la religión, de Jesús, de la fe, y hay otros lugares que no, que como cualquier persona, somos también ciudadanos, que nos movemos, entonces, bueno, yo creo que uno habla todo el tiempo de eso, ¿no? ¿Nos podemos equivocar o no? Como yo digo, que uno trabaje de esto no significa que seamos santos, somos todos perfectibles, pero bueno, estamos en camino, así que, bien. una pregunta para los tres, que tiene que ver con esto, esto es una mesa de redes, ¿no? ¿Cómo cada uno desde su lugar, uno a través de la imagen, de las ilustraciones, otros a través de la palabra, otros a través de lo que puede ser un rosario, ¿cómo hacen esa bajada de que lo que se está viviendo en las redes, vos tenés mucha gente que te sigue desde el exterior del país, ustedes también, este, ¿cómo se logra que esa gente que vive esa experiencia a través de las redes, después la pueda llevar al cara a cara? Creo que es, en última instancia, es el objetivo de toda la angelización, este, desde que puedan rezar con un rosario, hasta que puedan compartir en una misa, hasta que una ilustración sea, que sirva para hacer un vehículo también de oración. ¿Cómo se logran, cómo lo logran, o cómo creen ustedes que lo logran? Porque en esto de las redes es como que es prueba de ensayo y error, ¿no? Sin dudas, creo que ahí entra la mano de Dios, ahí es donde ese eslabón es como ese enseñor, a mí me ha sorprendido muchísimo de cosas en las que ha terminado, porque yo siempre cuento que mis ilustraciones son fruto de mi oración, que las hago y las comparto nada más, pero me llegan cada testimonio de, ahí usamos esta ilustración para esta catequesis, o incluso a veces sacerdotes, eso a mí me conmueve muchísimo, sacerdotes que me dicen que una ilustración que yo hice lo ayudó a orar, entonces, es muchísimo y ahí es donde está el señor y empieza a moldear y empieza a meterse por todos lados con lo poquito que uno le da, ¿no? Creo que es así. Pedro. Sí, ese pasaje de lo virtual a lo presencial es esencial, es muy importante. Nosotros generalmente aprovechamos siempre el mes de junio como para hacer algún evento donde, bueno, de alguna manera nos reunimos y nos vemos las caras todos los que participamos de la palabra en voz, pero a su vez promovemos que esto se haga también. Fijate que interesante, por ejemplo, nosotros todos los lunes, ya desde hace bastantes años, rezamos por las redes un rosario, le llamamos el rosario de la palabra en voz sale todos los lunes a las ocho menos cuarto de la noche y en ese rosario participa un montón de gente, un montón de gente, son como 60, 70, 80 personas que permanentemente están participando. Pero no solamente esa reunión extra, digamos, en donde por lo menos tenés la posibilidad de escuchar y de sentirte en una oración común con otros, sino que también hay, por ejemplo, la posibilidad y que nos han contado muchos de los que reciben la palabra en voz, de que en determinados grupos, ya sea de catequesis o de matrimonios o de jóvenes, muchas veces forma parte de la instancia grupal el escuchar la palabra en voz de ese día o de una reflexión de una vez anterior que se elige para ser como el punto de arranque o el punto de partida para ese diálogo o intercambio en esos pequeños grupos eclesiales. A veces sucede que muchos, por ejemplo, ministros extraordinarios de la Eucaristía que van a llevar la comunión a residencias, a casas de ancianos, también cuando van a dar la comunión, ¿qué utilizan? El usar la palabra en voz para escuchar la palabra y la meditación antes de dar la comunión y así en distintos grupos, o sea, es como una herramienta muy linda porque más allá de que nosotros como equipo intentamos hacer alguna actividad más presencial, lo presencial lo vemos en estas distintas actividades que se promueven dentro de la Iglesia utilizando como herramienta los audios de la palabra en voz que además salen por Radio María y por Radio Oriental, creo que también por Radio Oriental, ¿o no? Hay unos horarios y eso me encanta también, ¿por qué? Porque la radio, tanto Radio María donde yo también tengo un programa y con mi señora colaboramos allí y por Radio Oriental ni que hablar también, se llega, son herramientas que uno no se da cuenta, pero esa palabra emitida llega a lugares que a veces están muy lejos y muy distantes a personas muy distintas y el Señor actúa y eso es lindísimo, para mí es lo que realmente me llena el corazón más de alegría tener esta certeza de que Dios actúa y la fe, como decía San Pablo, te entra por el oído, te entra por la oreja, hay que hablar de Jesús, hay que hablar del amor de Dios, hay que darlo a conocer y qué mejor herramienta que por ejemplo, bueno, los audios de WhatsApp de la palabra en voz, las ondas de Radio María o de Radio Oriental o actividades nuestras como cada cristiano, poder hablar, no solamente con el testimonio de vida que es fundamental, obvio, pero también con la palabra, hablar del amor de Dios, porque la gente lo está necesitando, lo está buscando, es lo que más en profundidad desea el corazón de todos, pero muchas veces los católicos y a veces yo me incluyo también, porque bueno, te da cierta cosa, porque para respetar y para no tirar, porque aparte cómo me van a recibir, qué van a pensar, qué van a decir y muchas veces no es que nos limitan, nos autolimitamos a nosotros mismos para no hablar de Jesús explícitamente y es importantísimo hablar, porque por el oído es donde entra la fe y muchas veces los católicos somos un poco mancos en eso, y bueno, tanto tenemos que aprender de tantos y tantos santos en la historia de la iglesia que nos han dado ese ejemplo de parresía, de arrojo, de poder salir al mundo, porque a ver, hacia adentro nos sentimos bien en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en nuestra parroquia o en donde sea, hacia adentro siempre es algo más cálido, más lindo, pero cuando hay que salir afuera y hablar de Jesús en un ambiente distinto, ahí es un, viste que hay un cimbronazo y hay que aprender a traspasar esa barrera y cuando uno descubre que Dios actúa a través de uno y que uno es una herramienta para que el otro cambie y se encuentre con el amor de Dios, no hay experiencia más linda que eso. Bueno, es mucho, tengo una tienda online y es, o sea, tengo lugar al público pero en diferentes lugares que vendo mis piezas según la línea, ¿no? Pero para mí es súper importante cuando el otro me comparte la historia que hay atrás de eso, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo? O hay muchas personas que después me acercan en su testimonio de fe y ahí sí compartimos, ¿no? Entonces eso para mí es el momento de ese contacto más uno a uno con esa persona, ¿no? Tanto cuando, o cuando me compartan la foto de los rosarios de los casamientos y esa misma chica que vino con la madre a ver el rosario después bautiza a su primer hijo o para el baby shower y entonces eso está buenísimo, yo ya hace años que estoy en esto entonces tengo muchas que yo les hice el rosario de novia después las estampitas y los juveniles para el bautismo y los cuadritos para el dormitorio entonces eso a mí me gratifica porque también le ponen un nombre y una cara visible a eso, ¿no? que está como por atrás. No es simplemente el objeto decorativo sino que hay una vivencia atrás. Bueno, estamos terminando porque haremos mucho rato más pero estamos en este concepto del vínculo entre lo presencial y las redes, ¿no? y que no son los positores, ¿no? sino que son cómo integramos cómo enriquecemos y que uno nos lleve al otro y que capaz que las redes y todos estos medios de comunicación digital sean una distancia donde fomentar y alimentar pero también como convocar para después encontrarnos y celebrar esto de cuerpo a cuerpo de cara a cara que es lo que estamos celebrando hoy en esta fiesta que también nos hace y no solo en las fiestas sino también en las parroquias en las comunidades en los grupos de reflexión en oraciones, ¿no? para también poder celebrar la vida de forma eclesial. Bueno, ahora luego de esta primera mesa vamos a tener otra mesa más pero antes recordarle algunas cositas esto recién empieza recién empezó va a durar varias horas así que se pueden ir acercando a Maturana o el que no pueda venir también nos puede seguir a través de YouTube vamos a compartir ahora una canción Pastor de Pastores con un video muy lindo que hizo ICM luego volvemos ya para seguir con estas mesas y recordarles a todos también que se pueden sumar a nuestro hashtag San Felipe y Santiago San Felipe y Santiago todo en minúscula y todo junto este bueno, a través de las redes sociales de ICM la noche estaba fría como es costumbre para hace tiempo pero el viento traía el calorcito de un nacimiento un grupo de pastores que acampaban en la región vigilaba por turnos a su rebaño y algo pasó como lo cuenta Lucas el ángel se les apareció y el señor con su gloria y su santa los envolvió ellos tuvieron miedo pero el enviado ahuyentó el temor una alegre noticia para este pueblo les traigo yo ha nacido el salvador ha nacido el salvador el mesías el señor con nosotros está Dios ha nacido el salvador ha nacido el salvador honor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales en un pesebre pobre donde se guardan los animales y mientras aquel ángel les hablaba de la señal apareció a su lado un gran ejército celestial gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres luego al cielo volvieron todos los ángeles alabando esos hombres humildes fueron testigos privilegiados vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido lo que Dios nos anuncia que el fuego santo ya se ha encendido ha nacido el salvador ha nacido el salvador el mesías el señor con nosotros está Dios ha nacido el salvador ha nacido el salvador con honor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació fueron rápidamente tal vez guiados por un válido todo el poder de Dios hoy es un tierno llanto de niño y al llevar al refugio en los brazos de una mujer dibujará caricias con sus manitos el Dios bebé no hay candiles de plata no hay finas sedas tampoco alhajas el rey del universo duerme en un colchoncito de pajas no hay ricos ni doctores no hay poderosos ni emperadores solo José y María y un grupo de sencillos pastores ha nacido el salvador ha nacido el salvador el mesías el señor con nosotros está Dios ha nacido el salvador ha nacido el salvador con honor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació ha nacido el salvador ha nacido el salvador el mesías el señor con nosotros está Dios ha nacido el salvador ha nacido el salvador con honor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A significant. Gracias. Gracias. Mira. how will the game work work the valuable juegos en omega students? la puesta, la cartelera las gigantografías también obviamente caseras en comunidad que deben haber elaborado. No, un montón igual somos un equipo mucho más grande de lo que estamos acá que puso mucho laburo, mucho pienso en todo esto, traer las fotos, las remeras hacer las carteleras nosotros somos la cara visible nada más que vinimos y en no sé cuánto tiempo 20 minutos, ponerle un poco más capaz que pusimos todo así y estamos como acá jugando pero el equipo en realidad es enorme y el trabajo eterno. ¿Cómo fue el hecho de participar de esta fiesta San Felipe, Santiago y Jacinto Ben? Nosotros somos la familia dominicana y se nos propuso participar de este encuentro que ya el año pasado lo hicimos pero por separado las dominicas de la anunciata y los dominicos y ahora nos juntamos todos laicos, jóvenes hermanas, brailes y armamos ese tremendo stand así que estamos la familia dominicana aquí. Bien, si te tengo que pedir un mensaje para ir cerrando esta participación en el móvil por ICMTV ¿Qué le dirías a los que no ven desde su casa y a los que están también aquí presentes participando de esta fiesta San Felipe y Santiago? Que sigamos entusiasmándonos conseguir a Jesús que Él es la fuente de vida y que tratemos de manifestarlo con nuestra vida con nuestras obras que demos a conocer con alegría el Evangelio. Muchas gracias. Bueno, seguimos recorriendo por aquí como ustedes sabrán desde las dos y media de la tarde tenemos propuestas aquí en el Colegio Maturana la fiesta San Felipe, Santiago y Jacinto Vera pero la dinámica sigue porque por allí por el set por el puesto de ICM vamos a tener ahora compartiendo con María José con Camilo y con los invitados una mesa sobre evangelización a través de la música vaya desafío que tienen por delante estos integrantes vamos a piso. Seguimos con esta fiesta de San Felipe y Santiago y Beato Jacinto Vera desde aquí desde el Colegio Maturana y estamos prontos para empezar otra de las mesas antes antes que nada quiero presentarles esto no sé qué cámara cuál de las cámaras toma acá Acabó ponerlo cerquita tuyo que se va a ver y se ve muy bien Vamos a explicar por qué Vamos a explicar por qué es porque hace un rato estuvimos hablando sobre la evangelización digital y en las redes sociales estuvimos con Natalia López Nati Ilustra que trabaja mucho con la ilustración de forma digital pero el año pasado se animó a hacer una versión impresa entonces es el primer libro que lanzan con una colega digamos el cuento está escrito por Laura Chalar y las ilustraciones hechas por Natalia y está lindo porque es como la primera vez que vemos como una historia de la Virgen de los 33 para niños especialmente dirigida para niños y queríamos de alguna forma también hablar de ello y nos quedó en el tintero pero bueno ya que estamos lo mencionamos ahora porque teníamos el libro acá cerquita porque está en Lea No y para que para que vean un poco del trabajo de Natalia que es muy bueno y como decías vos es el primer libro orientado a un público infantil sobre sobre la Virgen de los 33 y ya tenemos bueno Living se volvió a llenar por suerte gracias a Dios de otras personas que también trabajan bastante en redes o que de alguna forma comparten su arte en redes pero básicamente que son músicos cantantes músicos que componen que son intérpretes y que de alguna forma comparten la fe a través de la música y de eso queremos hablar ahora bueno vamos a empezar empiezo por quien tengo a mi izquierda a Fernanda bueno preguntarle un poquito como como está viviendo esta fiesta y también como arrancó esto de evangelizar a través de la música bueno la fiesta la verdad que divino todo está bueno también el propósito que tiene de celebrar a nuestros santos patronos esto de que nos reencontramos como iglesia una vez más y bueno la alegría de verlos de vernos de nuevo esto de la evangelización a través de la música empezó en mi parroquia yo soy de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en el barrio Puntas de Manga y bueno y en algún momento de de mi adolescencia digamos eh hubo un interés de aprender a tocar la guitarra entonces bueno me puse a aprender a tocar la guitarra yo ya cantaba desde chiquita y bueno como ya iba a la parroquia no teníamos coro los sábados los domingos sí teníamos eh un habían dos señores que cantaban pero los sábados no y yo iba los sábados después de la catequesis entonces como que la misa era con el librito de cantos y éramos solo con el librito y bueno y un día surgió esa iniciativa de de aprender a tocar empecé a a mirar en youtube videos y bueno y aprendí a tocar y a partir de eso empecé en mi parroquia y bueno y después me fui dando a conocer con otras comunidades eh también el ministerio de música con Carlos Medina que también hemos ido a varias parroquias hemos ido a hospitales a cantar hemos sido bueno hemos sido partícipes de muchas fiestas como la beatificación de Jacinto Vera y bueno y más o menos por ahí en realidad obviamente todo fue gracias a Dios ¿no? porque si bien yo ya cantaba ese don de aprender a tocar me lo regaló él y y bueno y así un poco también ir poniendo la semillita ¿no? en cada en cada comunidad dejando como una huella este que es lo lindo también de eso ¿no? así que nada más o menos por ahí arranco vamos a presentarla con nombre completo y hacer un poquito como un marco pero Fernanda Coelho hace años que acompaña el Ministerio de Música que capaz que algunos conocen y otros no conocen pero es una iniciativa arquidiocesana justamente para poner al servicio estos dones que algunos tienen estas voces tan lindas que algunos tienen al servicio de varias comunidades entonces empezaste en tu parroquia pero de alguna forma a través del Ministerio de Música bueno con Carlos Medina también músico también ha estado un montón de eventos han acompañado muchísimas fiestas eventos misas que se han hecho en muchísimas comunidades cierre de año de la Facultad de Teología allá están las ordenaciones sacerdotales allá están el evento de la parroquia no sé cuál allá están entonces qué lindo esto de poner los dones al servicio y bueno Fernanda es una de las que siempre está canta Marcos Agüero y está y canta en la matificación de Jacinto Vera y ahí forma parte del coro bueno ya te agradecemos públicamente pero no de estas voces que si empezás a ver por todos lados van acompañando la vida arquidiocesana entonces qué lindo poder tenerte también en esta mesa donde estamos haciendo esta fiesta y bueno paso para mi derecha acá que tenemos a al padre Lucho Ferrés que bueno también compone hace música lo comparte en la parroquia lo comparte en las redes sociales y está bueno también como contar bueno además de tu vocación de sacerdote como también la música ¿no? como un camino original tuyo también para evangelizar bueno muchísimas gracias en mi caso comenzó primero la música porque bueno es algo que viene un poco de familia yo crecí en una familia donde bueno mi madre toca el teclado la guitarra por parte de mi madre mis tíos tocaban guitarra teclado saxofón mi abuela tocaba el piano todos mis primos cuando fuimos creciendo guitarra batería bajo teclado entonces como que crecí un poco en ese ambiente y bueno como siempre lo he dicho muchas veces en realidad de niño mi sueño era ser cantante era ser músico este y bueno una vez que que viví como mi proceso de conversión que fue cuando tenía 19 años y bueno ahí apareció la vocación al sacerdocio empecé a volcar esos talentos que ya tenía cultivados porque desde niño ya había empezado a aprender guitarra de hecho tuve bandas de música que hacíamos covers de rock y cuando viví todo ese proceso empecé a volcar todo eso a la fe primero digamos en cantar en una misa en un campamento en una misión y luego con el tiempo ya estando en el seminario por el año 2015 surgió esto de empezar a componer y de empezar a hacer canciones propias lo voy haciendo con los tiempos que puedo por eso quizá no es el ritmo que me gustaría pero bueno al día de hoy bueno ya al modo de single de sencillo porque bueno por ser sería imposible pero si Dios quiere pronto podré llegar ya voy nueve canciones que bueno están en las plataformas se pueden escuchar todas son de fe todas tienen un mensaje de fe y bueno ahí están siendo usadas por Dios para compartir la fe qué lindo lo de la doble vocación primero la música después sacerdote después la música a través del sacerdocio para la gente ahí se va uniendo Pablo cómo nace esto de compartir la fe y de compartir un don la música el saber tocar el saber cantar es un don también es un regalo que se nos hace en qué momento parte esto de el regalo que se nos hace también regalárselo a los demás bueno muchas gracias primero por la invitación y todo nace en misa yendo a las misas a sumar para mí es el mejor lugar para empezar y tocaba el cajón seguía la guitarra no cantaba nada no me animaba soy del interior de Soriano y actualmente soy catequista acá en Maturana hace seis años en primaria entonces cuando vine a Montevideo ya con la previa de la misa de ir tocando la guitarra y aprendí a cantar en misa con los demás o sea nunca solo nunca podría haberlo hecho solo sabiendo que es regalo de Dios primero y que después uno lo perfecciona desde sus imperfecciones va nutriéndolo y por allá por 2020 plena pandemia fines de plena pandemia diciembre por ahí empezó esto de la inspiración para componer pero lo que se componía nunca me imaginé que lo iba a cantar que lo iba a grabar no era algo sino que era oración siempre fue oración personal y a través de la oración bueno en este regalo de Dios de cantar de escribir y usar la guitarra para el servicio ahí fue que nace bueno esta transmitirlo que uno va rezando y también es muy importante el entorno que lo rodea a uno que le va diciendo che prestá atención acá como que uno mismo no se anima a ir a decir no esto hay que grabarlo no no es el entorno que te va diciendo los que te rodean tus familiares amigos que te dicen probá esto anímate y ahí de a poquito y escuchás el espíritu en la oración te va guiando y siempre es más lo que no sabemos que lo que sabemos entonces es súper importante para mí en mi experiencia la escucha de lo que me rodea y de las personas que acompañan y así fue surgiendo pero sobre todo en misa prestar el servicio en Mercedes propiamente arrancamos en la misa de nueve con las hermanas en la parroquia San Juan de las once a San Miguel y de noche a Catedral entonces así y bueno y no se para ahí se sigue y uno también sabiendo que es regalo y que puede ser don también que lo es lo trata de ir perfeccionando porque le cantamos a Dios y desde lo que podemos saber de a poquito los que nos rodean nuevamente nos aportan un granito si las personas y los músicos que están conmigo en particular no hubiera hecho nada solo no podría por ahí ¿por qué la música tiene eso que llega donde a veces de otra forma no llegamos? ¿no? como ¿por qué la música nos acerca a Dios? ¿por qué la música de alguna forma llega como al corazón o a las emociones? ¿qué podrían decir de esto? bueno en lo personal por ejemplo a mí me pasaba siendo adolescente siendo joven antes de vivir la conversión que encontraba en la música ese momento de descanso o de colgarme por decir en los que podía pasar una tarde dos horas o tres horas tocando la guitarra eléctrica en mi cuarto y era esa manera como de de cable a tierra o desentenderme era un momento como de conexión que la música tiene eso por los elementos bueno del clima del ritmo de las melodías te ayuda pone como en juego unas dimensiones humanas que ayudan mucho a establecer conexión con bueno nuestra alma con nuestra parte espiritual entonces es una dimensión muy linda que bueno que forma parte del arte que es una riqueza enorme y bueno doblemente no si está dedicado a Dios bueno ahí como que se maximiza todavía y justamente es una manera que ayuda a llegar un mensaje o sea es como un vehículo para para que un mensaje pueda entrar de una manera más llegadera diríamos Fernanda ¿cómo se prepara uno para para compartir la música cuando está compartiendo sabiendo que está en un en un entorno o en una celebración y que está de cara a Dios ¿cómo se prepara uno? no debe ser lo mismo que preparar para para otro momento este ¿cómo se prepara ese momento de la interpretación o de la composición? bueno yo no no compongo pero para mí el momento de preparar los cantos en la misa más que nada yo siempre voy más o menos con una idea de la liturgia ¿no? según lo que lo que ese día la liturgia nos vaya a decir según son los cantos que voy poniendo a veces me pasa que también de repente no sé voy con una canción en la cabeza y digo pa hoy siento como que esta canción puede ir o muchas veces me pasa también escuchar durante la misa y cambiar los cantos en el momento porque me pasa eso de que el Salmo me está diciendo tal cosa la lectura o el Evangelio me dice otra cosa y ahí como que voy cambiando después la preparación personal en realidad es como que yo ya lo tengo muy incorporado ¿no? me pasa que de repente ya sé a qué misa voy a ir a tocar por ejemplo hoy ya tenemos todo preparado para la misa pero me pasa que en la mañana después de rezar laudes ya es como que siento que ya estoy como voy preparada después de algo de trabajar voy a misa entonces como que va surgiendo según como Dios va queriendo va surgiendo todo pero para la misa siempre me pasa eso que voy como dejándome llevar por lo que la lectura o la palabra me está diciendo a veces como te digo me pasa de cambiar todo último momento a veces quiero hacer una meditación pero voy viendo porque también a veces hay que estar tanteando según la comunidad en la que estás porque por ejemplo yo en mi comunidad sé que después de la comunión puedo meter una meditación cualquier canto que sea pero me pasa en otras parroquias que voy mirando cómo está todo el panorama si están todavía comulgando si terminaron de acomodar todo el altar si hicieron la reserva como que vas viendo y vas tanteando a ver qué es lo que sigue ¿no? pero pero cada comunidad es un mundo ¿no? yo ya más o menos en mi parroquia lo tengo claro después ir a otra parroquia es como que estoy viendo ahí miro al cura a ver si el cura me mira entonces como que hacemos como como más o menos así porque en realidad también es difícil a veces acompañar en las misas no es tan fácil como parece porque si vas a una comunidad donde no vas nunca me pasó una vez de ir a cantar a unas comuniones por allá por un barrio cerca del Cerrito de la Victoria y claro la comunidad era mucha gente adulta entonces muchos cantos juveniles digamos que puedo hacer en cualquier otra parroquia me los tuve que guardar y agarrar el canto de los hermanos después me pasa que voy a otra parroquia como por ejemplo no sé Tierra Santa María Reina o cualquier lugar y ya sé que esos cantos más juveniles los puedo hacer con tranquilidad que nos van a poder responder que van a poder cantar porque también es importante que la comunidad cante si hay una cosa que está clara es que la comunidad también tiene que cantar nosotros no acompañamos a la comunidad sino que también ellos nos acompañan a nosotros entonces tiene que ser una relación claro no es un show ahí va eso claro hablando decía Camilo pero no tenía el micrófono es algo que que ayudamos o ayudan a la comunidad a cantar rezando a rezar cantando porque aparte es un aporte grandísimo o sea ellos también yo notaba esa diferencia cuando yo iba a misa a mi parroquia con no sé 13, 14 años y en mi parroquia no habían cantos después íbamos el domingo y era una fiesta porque el domingo sí había quien cantara pero el sábado no entonces claro se nota esa diferencia de cuando tienen cantos y cuando no también eso es importantísimo que cada parroquia tenga su coro que lamentablemente en la iglesia no contamos totalmente en todas las parroquias no hay no hay ministerios de música pero por eso también está el ministerio de música del arquidiocesis que va bueno dando una mano a medida que se va pudiendo pero pero tal es todo un mundo cada comunidad es un mundo así como dicen que cada familia es un mundo las comunidades también son un mundo pero es lindo es bueno que bueno Pablo algo mencionaste hoy pero como es esto de componer en clave de fe que me imagino que es un poco distinto al componer yo no compongo pero digo no capaz que es distinto componer una canción sobre X tema que se te inspira a componer queriendo compartir la fe ¿no? sí creo que en principio uno no se da cuenta de lo que está haciendo primero en mi experiencia obviamente que es diferente a las experiencias de los demás pero cuando cuando hice la primera canción en 2020 fue a la virgen pero nació fruto después del rosario que lo único para no distraerme mientras lo rezaba porque me distraigo con mucha facilidad lo que pensaba me hacía la imagen de abrazar a la virgen luego de terminarlo escribí una canción que en mi vida se me había ocurrido siempre digo es un susurro esto si es producto de la oración esto me lo contaron yo lo escribí nomás y después de ahí conecta con el oyente de una manera que el que compone me parece que no no termina de comprender la dimensión de lo que puede generar eso que escribió eso que compuso en el oyente creo que es muy importante que primero lo mueva personalmente al que compone tiene que ser bien me acordaba de un sacerdote amigo cuando le contaba que estaba en esto empezando con mucho miedo muchos nervios mucha vergüenza me decía estás rezando lo que cantás estás cantando lo que rezas tu oración hecha canción creo que empieza por ahí hay que rezar encontrarse con Dios y que haga el espíritu lo que tenga que hacer con los dones y la disponibilidad de la persona pero creo que en principio después uno va aprendiendo me acuerdo que la tercera canción que hice que habla del corazón era un momento donde yo me sentía como muy indigno por decirlo de alguna manera de Dios sabiendo que la dignidad la renovó pero muy indigno y ahí es donde también eso que uno siente lo vuelca a la oración y eso se transforma y cambia el mensaje cambia todo para ser en clave fe lo primero que hay que hacer para mí rezar después sentarse a dejar que el espíritu escriba por uno y después perfeccionarlo lentamente pero de vuelta el entorno es fundamental quien te escucha quien te guía y quien te acompaña aunque no sepa aunque no crea es fundamental creo que es por ahí bueno vos tenés por allá Camilo se animan un poquito así para cerrar pero alguna anécdota alguna ya han hecho ¿no? ya de lo que fueron contando pero alguna anécdota que quieran traer como llamativa linda emocionante vinculada con la fe y la música y el tanto de ustedes algo que les venga como al corazón ahora para compartirnos bueno sí yo di el mensaje en las redes que bueno fue cuando cantamos que estaba Fer también en en el estadio la beatificación de Jacinto Vera que como decía siempre a veces había sido mi sueño de niño el hecho de poder estar en un escenario tan grande con tanta gente de hecho llegué a tener una banda que tocábamos en lugares pero que mucho más chico nada que ver y bueno realmente cuando uno siente el llamado y bueno de alguna manera hace esa entrega de dejar todo bueno uno entrega también sus sueños y que por muchos años digo mientras mis primeros años en el seminario o sea no componía como que eso estaba entregado hasta que que lo volví a tener como llamado de Dios para volver a poner en la mesa entonces nunca me iba a imaginar tantos años después poder estar ahí que quizá de otro modo quizá no hubiera llegado quizá que si no hubiera sido sacerdote y hubiera ido por el otro lado no sé si hubiera llegado entonces realmente Dios me bendijo de una manera muy grande me cumplió el anhelo de adolescente digamos así que es algo que estoy muy agradecido Fernanda Pablo alguna experiencia que hayan tenido en alguna de las celebraciones uno calcula que también en alguna celebración que hayan dicho bueno este es realmente con esta canción no solo recé yo sino que ayudé muchísimo a regresar a los demás bueno a mí me pasó el año bueno primero lo de la beatificación de Jacinto marcó el corazón de todos los que estuvimos ahí solamente en el coro sino los que estaban también acompañándonos a nosotros ahí el año pasado con un retiro con el padre Lucho justamente fuimos con los chicos de Iglesia Joven a un retiro que estuvo muy bueno y la primera noche o la segunda noche no me acuerdo bien cómo fue y me tocaba cantar porque no teníamos quien cantara y el padre estaba confesando o sea que el padre no podía cantar y bueno y de los jóvenes que estábamos la que tocaba era yo entonces me hice cargo de la música digamos y no sé por qué se me ocurrió hacer un canto que a mí ese canto me parte siempre me hace llorar horrible y bueno y según las meditaciones que iban leyendo los chicos no sé qué eso me ocurrió y en eso que empiezo a tocarla haciendo contacto visual con el santísimo de frente que me mató o sea empecé a rasguear la guitarra y me quebré en llanto los chicos ya sabían qué canción era empezaron a cantar pero yo tocaba y lloraba ahogada en llanto porque ese canto me erizó la piel nada la historia del canto en sí que es como una plegaria hacia bueno hacia los necesitados hacia la gente que pasa mal las mujeres embarazadas los niños que están solos bueno una locura la canción y no y me acuerdo de no poder no poder cantarla no la podía cantar no podía terminarla lo que había empezado o sea yo empecé a tocar y los chicos empezaron a cantar porque me vieron que yo no podía y también veo que Dios actúa en eso ¿no? que tanto me afecta esa canción es porque porque esa canción tiene que obrar en mí ¿no? y y nada me queda como eso siempre me pasa que cada vez que la voy a cantar es como que la pienso varias veces porque digo no me puede pasar igual pero veo que está en la mano de Dios ahí también en eso porque como digo esa 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 canción en mi vida debe significar algo en mi historia de fe en mi historia de salvación tiene que significar algo entonces también ponerle atención a eso y rezarlo por supuesto pero es una cosa que me pasa solamente con esa canción con ninguna otra solo con esa y tal y nada y lo de la beatificación que fue increíble ver todas las las lámparas de los celulares en toda la la platea así divino la lluvia que no paró y que igual estábamos todos ahí al firme bueno en el coro que también fue una locura nada hay muchísimas cosas para agradecerle a Dios de también de este aniversario que estamos celebrando además y nada y de también poder dar testimonio a través de la música que es recontraimportante bueno en cuanto un poco a la composición algo que me gusta resaltar mucho y ya voy a la misa que yo estoy haciendo música a Dios por mis amigos que no conocen a Dios fueron ellos que me dijeron grabá esa canción porque esa canción me hace acordar a mi mamá y hablaba de la virgen pero no decía la virgen no decía textual virgen la palabra pero sí les hacía recordar a su mamá entonces fue esa motivación de ellos porque si hubiera sido por mí no la grababa por toda esa incomodidad y vergüenza que podía generarme y de pensar que yo que no conocí mucho voy a hacer esto capaz que hay gente más capacitada y cuando ellos me dijeron no, no hacelo habla de mi mamá pero la recordaba a su madre y eso fue lo que me motivó y puntapié inicial a grabar y en misa hay una canción que no obviamente no la escribí yo que es un salmo que lo uso en el momento de Aleluvia que es el Rendí a Chavé en Mercedes siempre nos hacían cortarlo porque es muy largo pero cuando lo tocábamos parecía que era una fiesta impresionante que no paraba y todo el mundo no solo aplaudía que a veces nos cohibimos para aplaudir pero impresionante todos aplaudían parecía que regoleaban los bastones no, no realmente cuando uno canta y lo reza en la misa se potencia muchísimo creo que esa fue la experiencia que más me marcó ¿cuánto para contar? ¿cuánto para agradecer? y ya que estamos hablando de la música también si hay alguno que tiene algún doc con esto también digo se lo dejo en manos de ustedes pero ¿cómo estimular y incentivar esto el tema de las celebraciones cuando la música acompaña ayuda potencia genera ambiente y qué importante también capaz que hay gente como más profesional menos profesional pero que se tire al agua también ¿no? a compartir este don sí yo creo que esto es algo que viene creciendo que es lo que he visto en estos años por ejemplo a nivel de mi parroquia lo que estamos haciendo hoy por hoy justo este año comenzamos un taller de música para que la gente de todas las edades puedan aprender guitarra teclado percusión con Gabriel que nos está dando una mano en eso y bueno de ahí si Dios quiere el día de mañana podrán salir músicos ya sea para animar una celebración más allá de que es algo que ellos llevan como una riqueza para su vida para toda circunstancia digamos bueno también Fernando y Pablo ¿cómo incentivar a que otros también participen de eso? Fernanda hablaba no hay ministerio de música en todas las parroquias entre comillas no damos abasto ¿cómo invitar? ¿cómo se invita a la gente? Yo creo que es también es complicado yo creo que va también más allá un poquito como no sé a mí me surgió pero puede ser que en mi parroquia cuando me vieron empezar a tocar a mí las nenas se pusieron atrás mío las nenas de la catequesis a cantar atrás mío yo siempre les decía che les enseño ¿viste? y yo qué sé más que nada los niños invitarlos a que canten ¿no? porque los niños si vos los invitás ellos se copan les gusta y nada y animarlos a eso a que se animen porque muchas veces es una cuestión de timidez como pasaba a mí que no me animaba y también de eso de servir a la comunidad ¿no? porque muchas veces uno tiene los dones pero no los ejerce en la comunidad porque le da no sé qué o porque y no la realidad es que la invitación si hay que hacer una invitación es que pierdan el miedo o sea el servicio está para servir para darlo y así como nos ha dado todo Dios nosotros también podemos dar un poquito de nosotros para la comunidad y para el bien de los demás pero más que nada creo que es importante que invitemos a los niños los niños son son importantes me parece y tenerlos en cuenta en las celebraciones en las misas es algo que les puede sembrar a ellos algo positivo algo bueno que puede hacer que ellos o sea en un futuro se animen y sean ellos también quienes animen a otros puede ser también yo creo que para incentivar también es importante tener claro que todo lo que hagamos suma todo lo que hagamos para Jesús para Dios va a ser increíble así sea tocar el cajón aplaudir mover las maracas leer creo que para incentivar en la música es entender que el enfoque no está en el que canta o en la composición sino a quien le cantamos y lo importante comparto con los niños los niños tienen una visión de Dios que supera la del adulto muchas veces en la capacidad de asombro entonces creo que es asombrarse de las pequeñas cosas que hacemos en la Eucaristía y con mucha alegría sabiendo que ahí está Jesús más feliz que nosotros que estamos ahí creo que va por ahí que grandes bueno muchas gracias por acompañarnos en esta mesa muchas gracias por compartir su arte su música y estos dones que Dios les ha regalado con todas las comunidades para eso están los dones para compartirlos y para darlos bueno vamos a un móvil vamos a un móvil con un invitado especial en ese móvil pero antes de ir al móvil nos mandó saludos el padre Matías Soiza no sé si te suena me suena estuvo en la organización del último el último la última fiesta arquidiocesana fue preparada por él además de la beatificación que hoy estuvimos hablando con un equipo brutal pero bueno vamos entonces saludos a Matías que está estudiando en Roma y vamos a seguir entonces con el móvil donde tenemos un especial invitado para conversar con todos nosotros en el móvil obviamente los saludos para Matías para allá por Italia y estamos con el arzobispo de Montevideo Cardinal Granín de Sturla un gusto poder participar de esta nueva fiesta San Felipe, Santiago y Jacinto Verde sin duda es una fiesta muy importante porque es la fiesta del arquidiócesis como fue en el Montevideo colonial la fiesta de las fiestas la de los santos patronos Felipe y Santiago y nosotros unimos este año a nuestro beato Jacinto Verde mucha gente que comparte la alegría del encuentro un lema para esta convocatoria 50 stands tenemos congregaciones movimientos parroquiales carismas y cientos de personas que además vinieron en familia que importante que es la iglesia en salida que comparte en familia sin duda hay muchísima gente y esto habla de la iglesia que está viva y que tanta gente comparte la fe la alegría de creer y de peregrinar como iglesia en Montevideo y también recordar San Felipe y Santiago patronos de Montevideo el 3 de mayo justamente celebrábamos su fiesta litúrgica que importante en los tiempos que corren además tenerlos presentes sin duda por eso también nosotros en el año 2018 quisimos que las reliquias de los apóstoles pudieran venir a Montevideo porque nos enteramos que en la basílica romana de los 12 apóstoles donde están los restos las reliquias de Felipe y Santiago se iba a hacer lo que se llama un reconocimiento de las reliquias la reconocicio y entonces le pedimos al párroco que reservara alguna reliquia pequeña y nos la trajo él mismo personalmente en el Congreso Mariano que hicimos en octubre del 18 y ahora se veneran en la Catedral Cardenal si para cerrar le tengo que pedir algún testimonio alguna sensación de poder compartir estas fiestas San Felipe y Santiago que me indicaría bueno yo quedo impactado por la variedad de obras que la iglesia católica Montevideo tiene que acá están reflejadas en los stands que están presentes y sabemos que hay muchas más obras que no están aquí presentes y que forman parte de una iglesia que anuncia a Cristo y que está viva en Montevideo y bueno y si fuera el Uruguay en todo el Uruguay ¿ya está pronto para la previa después de la Santa Misa? si Dios quiere para aguantar las preguntas que me hagan muchas gracias gracias bendiciones bueno seguimos por aquí en el patio del Colegio Maturana como ustedes sabrán desde las 14.30 estamos compartiendo la familia de la iglesia de Montevideo de la artigiócesis en diferentes propuestas compartiendo la alegría del encuentro y justamente ahora vemos un ligero movimiento que se va incrementando porque ahora van a comenzar también los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia y milagro de los Andes posteriormente obviamente todo el desarrollo musical la Santa Misa la previa con el Cardenal pero atención porque las propuestas todavía siguen y quienes bueno estén pasando en familia está bueno que recuerden de que hay propuestas también para los más chicos que van a continuar paralelamente con las diferentes iniciativas de esta fiesta San Felipe Santiago y Jacinto Vero bueno amigos ya terminando con esta trafición pero no terminando con la fiesta la fiesta sigue tenemos mucho más para compartir ustedes saben que igual se pueden seguir comunicando con nosotros a través de las redes sociales a través de el hashtag dije bien hashtag bien el hashtag San Felipe y Santiago San Felipe y Santiago todo junto en minúscula nos comparten sus imágenes sus fotos por las redes y después vamos a estar haciendo un sorteo que tiene como premio este vale por mil pesos en Tienda Lea exactamente por favor compartan compartan fotos queremos ver los stands los juegos los niños por allá disfrutando en el patio cosas que pasen adentro en el gimnasio bueno compartan fotos pongan el hashtag pueden también arrobarnos así podemos compartirlos es icm-ui así podemos también compartir las fotos que ustedes están compartiendo y bueno se viene estamos como medio camino porque se termina la transmisión en realidad se termina en estas mesas que estamos haciendo acá afuera en este stands pero viene una segunda etapa ahora que es la de seguir con la feria y disfrutando de los stands la de los chiquilines que siguen jugando en el patio pero de los testimonios que se van a compartir ahora en un ratito vamos a recordar los horarios de las actividades que quedan ¿no? por disfrutar y dónde se realiza si bien los stands están aquí afuera en el patio del colegio adentro del gimnasio es donde se van a dar estos testimonios además de dónde se va a realizar la parte musical y obviamente la misa y luego la previa con el cardenal por eso mismo los invitamos a todos los que están acá disfrutando de los stands charlando tomando mate que se animen a ir entrando al gimnasio porque dentro de un ratito va a haber unos testimonios muy buenos muy ricos en unos minutos nada más así que sería bueno que todos los que estamos por acá afuera también nos animemos a pasar al gimnasio como vemos que algunos están yendo por ahí nosotros saludamos que vayan yendo al gimnasio porque va a haber unos testimonios que vale la pena escuchar ¿quiénes van a estar Camilo? bueno van a estar dos personas que tienen mucho que ver con algo que este año que este principio de año sobre todo de lo que se ha hablado mucho que es de la tragedia o el milagro de los andes capaz que ellos cuentan un poquito por qué lo llaman de una forma o por qué lo llaman de otra estamos hablando de uno de los sobrevivientes Roy Harley y el amigo de Numa que se hizo muy conocido con el tema de la película pero recordar que fue el último de los muchachos que murió en los andes poquitas horas antes que llegaran a rescatarlo estamos hablando de Raúl Zorrilla de San Martín él fue muy amigo de Numa Cati tiene mucho que ver con el recuerdo de Numa y también nos va a estar dando su testimonio eso es ahora en estos minutos ya en el gimnasio del colegio maturario por eso a todos los que nos están escuchando acá en el colegio los vamos invitando a pasar al gimnasio y los que están cerca se pueden también vénganse que van a estar un ratito lo que me parece rico este año hemos escuchado muchísimas entrevistas y testimonios de los sobrevivientes de los andes del autor del libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi y varias personas más pero me parece rico en esta instancia de fiesta de la iglesia de Montevideo también descubrir un poco más de la experiencia de fe de la experiencia de fe personal y de la experiencia de fe comunitaria de la gente que transcurrió vivió sufrió y caminó en esta en esta tragedia y milagro de los andes y que tiene mucho que ver con lo que ellos vivieron y sobrevivieron y sus familias también vivieron y sobrevivieron de la familia de los que volvieron y la familia de los que no volvieron la fe juega un papel muy importante que a veces si bien en las películas se puede se puede transmitir algo los testimonios hablan mucho más y hablan mucho más de ese lugar de la fe bueno que brutal esto del papel en la mano que tenía este protagonista de la película que no sé si no la vieron por las dudas no lo digo pero que está vinculado con la vivencia de la fe no espoileo nada bueno entonces recordamos se vienen los testimonios después de los testimonios se viene música en vivo muy disfrutable con Marcos Agüero y Lucía Aramuru que van a estar acompañándonos preparando el corazón preparando el corazón y después de ahí la idea es entonces sí celebrar entre todos la misa eso va a ser en las 18 horas 18 horas después viene el sorteo del fondo de Santiago y después se viene la previa con el cardenal donde todos los jóvenes adolescentes las personas que están vinculadas a la iglesia joven y a tantos grupos que ya están llegando por acá los jóvenes de espíritu también los jóvenes de espíritu también pueden tener esta ida y vuelta con el cardenal y con todo el equipo de iglesia joven bueno muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de youtube desde sus hogares también a todos los que están aquí hay una cantidad de gente hay una cantidad están hay una cantidad de gente y todavía hay muchísimo muchísimo para compartir en comunión ha sido un placer acompañarlos desde acá vamos a pasar entonces al estudio con los presentadores y conductores de todo lo que va a pasar sobre ese escenario Caro Musitelli y Santi Díaz así que nos despedimos de acá seguimos con ustedes y seguimos celebrando con los presentadores con los presentadores Gracias.